Yo me esfuerzo cada día con alegría Con pesones sin caída, la vida para mi es un problema Yo solo quiero cumplir mis sueños Muchas veces yo me equivoqué, me caí pero pronto me levanté Escuché malos comentarios que me decían tú no puedes Mas yo me esfuerzo y escribo sus redes Mi sueño ya lo estoy viviendo, cada día estoy agradeciendo Compartiendo buenos momentos, por mi familia y mis amigos yo me esfuerzo Mi sueño es ser cantante y lo estoy viviendo Siempre le doy gracias a Dios por lo que tengo Soy feliz aunque no tenga todo en la vida Mi sueño es compartir alegría, que se acabe la maldad y la envidia Yo solo vengo a dejarte un mensaje para que no te rinda Mi esfuerzo a ti camina, no dejes que se desperdicie tu vida Porque el tiempo pasa y no regresa La vida te da sorpresas aunque también golpea Amigos que se quedan y otros que se van Esta historia como terminará Mi sueño es llegar a las estrellas Yo quiero encontrar tranquilidad Con esfuerzo sé que llegaré a la meta Jamás podrás matar aquello que está muerto Mi desconcierto es mortífero Consumo un cáncer y genovino es muy distinto Ellos que lo hacen por cinismo Los que lo hacemos por ultra instinto Nunca es lo mismo lo que yo pinto Con flow sprinto Desde este abismo irregular Siendo la piedra angular De un agente espectacular Con mucho ruido parada Somos quien también es en la avenida Este calor nos liquida Pues somos roca líquida Contra su mierda incipida En mis líneas la vida Yo no sé nada Soy un turista de una realidad Distinto a un alquimista En esta vida soy artista Haciendo oro de esta pista Suba y regala conquista Consejo nunca te fíes De lo que ves por fuera Resulta todo es un fiasco La casa de cera espera The widow white Vampiro snipe Fluido style Estrello rhymes Si pudieras leer mi mente Podrías traumatizarte Descomponerte En mi ácido disolvente Corro si huy petrificante Picante Me sale el relleno Y suena bueno Un poco obsceno Hace el blasfemo Así que siente como quemo Yo soy el cantante Como la poesía no elegante Yo soy el cantante Como la poesía no elegante Yo soy el cantante Como la poesía no elegante Yo soy el cantante Como la poesía no elegante Yo soy el cantante Como la cuestión elegante You know what up Es la Subway Rec, niggas Norisiete y abstracto Es de la Subway Rec You know what up